El anuncio es para toda la República Argentina, ya que seguramente en la próxima reunión de directorio que se va a celebrar la semana que viene, se va a aprobar un plan educar en donde se van a girar 2.300 millones de pesos que hoy se encuentran en el ENACOM, que provienen del servicio universal, que es lo que se cobra a las empresas telefónicas mensualmente del 1% de facturación, con el propósito de brindar la posibilidad de que toda la escuela pública de la República Argentina y fundamentalmente la escuela rural tenga acceso a internet. En Jujuy van a ser casi 500 escuelas, 489 escuelas las que se van a beneficiar. Con este plan que, en el caso de ser este aprobado, va a estar dentro de la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, con recursos del ENACOM, organismo del cual soy este director, y en donde vamos a tratar, por supuesto, de que las 489 escuelas que están elegidas para ser beneficiadas por este plan en Jujuy sean rápidamente instaladas y con ello logremos reducir la brecha digital que existe muchas veces entre el interior profundo de la República Argentina y Buenos Aires, que muchas veces absorbe y se lleva todo.